Al padre José que nos acompañó en la misa, al señor alcalde que nos acompaña, a los compañeros de gabinete que también están con nosotros hoy celebrando este día tan importante en la vida de cada uno de ustedes como funcionarios y servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Huitama. Alcalde, cuando nosotros tomamos la decisión desde la Secretaría General y especialmente desde la Oficina de Talento Humano que entre otras cosas valga el momento para reconocerle a la doctora Diana, nuestra jefe de Talento Humano quien hoy goza de sus merecidas vacaciones, que fue la que dejó prácticamente organizado este evento con el operador 1A que nos ha ayudado en esta tarea. Tomamos la decisión de hacerlo para sacarlos de la rutina de las cuatro paredes en que lo hicimos el año pasado y traerlos a estos espacios verdes que ustedes hoy ven y que comparten con nosotros. Este es un espacio muy bonito. Traerlos acá fue un poco difícil por las condiciones de seguridad que imponen en un sitio militar como estos pero gracias a la colaboración del mayor mazo se pudo hacer y hoy estamos acá presentes celebrando este día tan importante. Vamos a tener mediodía cerca de la una de la tarde para que ustedes también por la tarde valga la redundancia puedan estar con sus familias y puedan disfrutar de la tarde en compañía de sus seres queridos. Gracias. Gracias.